Mi nombre es Edgardo Andrés Peñaranda Díaz, tengo 21 años. Estoy en noveno semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Norte de Barranquilla. Estudiar Ingeniería de Sistemas es realmente la carrera del futuro, es realmente toda la innovación y todo el desarrollo que se puede hacer a través del conocimiento y ponerlo en beneficio de problemáticas sociales y de cosas que podemos transformar e innovar. Alrededor del 2014, cuando estaba en cuarto semestre, que apareció la convocatoria de Talento Digital, vi que podían obtener un crédito condonable o una beca como tal. Salí beneficiario en ese momento y a partir de allí, con el apoyo de Talento Digital, se comenzó a cubrir el gasto de cada uno de los semestres. Gracias a estar en una de las carreras relacionadas a las TIC, que como en mi caso es Ingeniería de Sistemas, tengo la increíble oportunidad de vivir un intercambio tecnológico y cultural por dos semanas en China, gracias al apoyo de Huawei en asocio con el Ministerio de las TIC. Tendremos la posibilidad de cursar una semana en un curso de desarrollo de nuevas tecnologías en una universidad en Beijing y también en la casa matriz de Huawei, que es en Shenzhen. Como beneficiario del programa Talento Digital del Ministerio, es un logro más para mí y muy agradecido también con el Ministerio por abrir todas estas oportunidades y de verdad invitarlos a que también se unan y aprovechen cada una de esas oportunidades que el Ministerio ofrece. ¡Gracias! ¡Gracias!